Para el Club Deportivo, Salgado, con la suerte de Jesús, la gente hermosa de Cajamarca, la gente hermosa, al pasar valiendo señales, proseguimos con el espectáculo, hermanos de Cajamarca, con la suerte de Jesús, la gente hermosa, con la suerte de Jesús, la gente hermosa, Jesús, la gente hermosa, con la suerte de Jesús, la gente hermosa, en la suerte de Jesús, Por nada me escribir, por nada me escribir Revolando es todo el reto, revolando es todo el reto Quiero vivir, quiero vivir Revolando es todo el reto, revolando es todo el reto Quiero vivir, quiero vivir 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!